Hola, oye, yo lo más hijo de la gran puta que tiene el género. Van a mandarle un rapazo, dos minutos, estos cabrones. Panda, panda, ahora en Puerto Rico, ¿quién manda? Me metí pa' Hollywood y tengo el protagonismo de la móvil y la estanda. Antes era el Lambo de Farro, ya tengo un Mercedes, automati y estándar. Ya tengo un millón en la espalda y eso que no mamo y nadie me respalda. Él ya lo empatine, yo nací en la guerra, no me subestime. Satán en la bici, estos cabrones piratean la Yeezy. Ando en la XR, yo soy el cabrón que más suena en PR. Mi hermano, yo soy el cierre, el que tiene el poder de que un verso te entierre. Cabrón, ¿quién tú eres? Tú no me ganas ni música ni mujeres. No hay quien me supere, quieres que esos cachetes yo te los opere. Nadie sale fácil del hoyo, al menos que sea como tú y que coopere. No pidan que yo me modere con esta vejez, con el diablo y con todos los poderes. El tío te chanteo, yo costón dile que yo no fantameo. Estoy como Romeo, tan buena Julieta, cantando las manos y los dedos. Que tú eras quidero, chico, no te creo, no cuentes tus deseos. Que tú no haces party, vives de los ceos, la pera de todos mis voceos. Que hablas tú de violación, cabrón, si vienes de prisión. Y a ti que te gusta tirar el jabón, por ley te clavaron, no fue de traición. Usa la razón, contigo en la fe te hicieron un trizón. Indica bolsón, que te hablan de rifles como que te vuelves cursón. Cabrón, estás viejo, siempre tengo la faja y nunca más complejo. Mantente de lejos, o pregúntale al chica como es caloteo. Wow, cabrón, cabrón, tengo un disco que está con mi Zoom. Lo saco y me voy pa' Cancún, mientras tú te crachas en todos los album. Va a ser historia, con la escoria, las putas en Panti y Victoria. Ven acá que vamos a hacer memoria, este Santa Corp no tiene trayectoria. Si Dios no anda conmigo, ¿a quién debo esta gloria? No quieran correrme, cabrones, que aquí las barrias son obligatorias. No tires porista, que nadie te quiere, si el calle no insista. Que mejor que te quites del género, mi no es mejor, es mejor que ni exista. No seas mal tú, no seas mal tu gente, le dañas el nombre, el que hizo la pista. Vamos a ser realistas, que tú hace 14 años, ya no eres ni artista. Tú eres una chata, la otra es una chata. Yo canto en bachata, o tirarse entre chatas. Que yo tengo la calle frente y la gata. Dicen que te hacen más fuerte lo que no te mata. Pero a mí, ¿quién me mata? Estoy corriendo con ratas que no pegan una, por más que lo tratan. No quiero arreglo tan apagado y me alegro. Olvídate de eso, Bernabuel y sus huesos, que tempo valía más caro de preso. Tengo el género tieso, un año y te mato hasta cuando te empiezo. Yo soy Willesso fumando creepy con tu puta corriendo al esmaio. Oye, Gecko, esto fue un día para otro, ¿viste? Dime lo costo. Oye, estoy barriendo a todos estos cabrones de género sin ninguno simple. Yo estoy por encima de todos ustedes, abran el vocabulario, flow y todo lo que significa ser un artista. ¿Ok? It's the Gage Changer. Oye, estamos en la luna, cabrones. No esperamos otra. Nosotros somos los verdaderos illuminati. Los inmortales. Gecko Music. Gecko Music. Yo estoy por encima de todo. Gracias.